Cuando canto a la mamá, cuando canto a la mamá en los contextos Porque el hombre con mano, que yo me compro con mi suave ¡Ale, riva, ale, riva! ¡Ale, riva, ale, riva, ale, riva! Yo no soy marismeo, yo no soy marileo, soy marital Soy marital, soy marital, aunque te quiero Aunque te quiero, aunque te quiero si estés tan ¡Ale, riva, ale, riva! ¡Ale, riva, ale, riva! ¡Ale, riva, ale, riva, ale, riva! Yo no soy marileno, yo no soy marileno, pero sé, pero sé, pero sé, pero sé ¡Ale, riva, ale, riva! ¡Ale, riva, ale, riva, ale, riva! ¡Ale, riva, ale, riva, ale, riva!